Gracias por su atención. En un programa de debate y análisis no podemos dejar de lado la cuestión de la posible alianza PAN-PRD en el Estado de México que está sujeta a una serie de presiones. Así es, la verdad es que, bueno, inició ya hace unos días la visita de Andrés Manuel López Obrador, el excandidato a la presidencia de la República en el Estado de México, y de inmediato vino a atacar a la alianza, ha señalado que no va a apoyar, que incluso está en contra de que el PRD se alíe al PAN. Yo creo que le está haciendo un gran servicio, un gran favor al PRI y al gobierno, ¿no? En estos momentos no es descabellado, ni es aventurado, ni es responsable pensar que si hay un personaje simpático para el PRI y para el gobierno es López Obrador, ¿no? Algo que parecería imposible, pero en realidad el PRI no quiere la alianza, diga lo que diga, es evidente que sí tiene temor a que se puedan unir el PAN y el PRD, bueno, que se pudiera unir toda la oposición, sería lo peor para ellos. Evidentemente López Obrador viene aquí a hablar mal de la alianza, viene a evitar que el PT y Convergencia apoyen esa idea, también que el PRD no dé los votos suficientes para aprobarlo. Yo creo que ya el PRI ya no necesita andar manipulando, maniobrando, comprando, contando opositores de otro partido para que no se haga la alianza, con López Obrador tiene y basta, ¿no? La verdad es que lamentablemente a López Obrador sí le puede hacer un daño muy fuerte a la posibilidad de una alianza, estamos viendo que, bueno, la dirigencia nacional del PT ya anunció que ellos no irían en una alianza, habría que ver que determina Convergencia, que en los próximos días dará a conocer su decisión, pero bueno, al interior del PRD también ha generado una enorme división y evidentemente también lo va a hacer entre la ciudadanía, porque hay que admitir que en el Estado de México, quizá sobre todo en la zona del Valle de México, hay mucha gente que lo sigue todavía. Sí, yo creo que peor, si López Obrador postula con algún partido pequeño, un candidato propio aquí en el Estado de México, pues lo creo que sí, el PRI barrería totalmente, ¿no? Sí, la verdad es que si la oposición se divide los van a pulverizar, parece que los PRDistas no han aprendido, nosotros lo hemos señalado, me parece que López Obrador sí puede ser congruente, porque ha acusado al PAN de que le robó la presidencia, pero al interior del PRD hay muchísima gente que no lo es, que ha hecho, que ha casi trabajado a favor del PRI y ahora dicen que no quieren trabajar a favor del PAN. Otro también en la cuenta pública de Violeta, tú estás en la cámara, ¿cómo estuvo? Pues así es, ya entregaron el informe, la revisión que hace el órgano superior de fiscalización de la cuenta pública con las observaciones que se hacen, se habla de que ya se han solventado prácticamente todas las observaciones del año pasado y bueno, por ahí también con observaciones interesantes, sobre todo en ayuntamientos. A mí me parece que si de verdad está bien fundada ese análisis que hicieron, ese dictamen, vivimos en un estado gobernado casi casi químicamente puro, porque el año pasado ejercieron un gasto de ciento cuarenta y tantos mil millones de pesos y nada más hay observaciones resarcitorias para que devuelan dinero, cincuenta millones. Así es, y la verdad es que bueno, las muestras que se toman no son del total del dinero que se maneja, pero sí, pues llama la atención de que prácticamente no hay irregularidades, que prácticamente todo está bien, no porque digamos que el gobierno está haciendo un mal manejo, sino porque pues tanto lo que se maneja, que es evidente que se puede cometer algunos errores, que no siempre tiene que estar apegado a la ley, porque la verdad es que es un volumen inmenso, ¿no? Sí, claro, y también por otra parte, entre los partidos del PAN y PRD hay una preocupación porque dicen que desde hace un año los alcaldes nuevos, que son del PRISO, todos los municipios importantes, presentaron denuncias por presuntos actos de corrupción contra de los alcaldes anteriores, que son del PAN y son del PRD, y sin embargo a más de un año después de que hicieron esa denuncia, el órgano superior de fiscalización, el que hizo dictamen de la cuenta pública, no ha ejercido ninguna acción penal contra nadie, pero tampoco ha exonerado a nadie. Entonces temen que pudieran llegarse el año, esperarse para el año que viene, para soltar todo y que influyera la cuestión electoral, ¿no? La verdad es que aquí, bueno, vimos el auditor superior habló, el caso específico de Atizapán, que invirtió una inversión de alto riesgo en la bolsa, que se perdió dinero, que era propiedad del ayuntamiento, y ahí se siguen investigaciones, se habla de que podría haber una responsabilidad, también se habla de que en Ecatepec lo podría haber, y vamos a esperar que efectivamente no vayas a salir con que detonen estos asuntos, que se genere un escándalo por alguna, incluso detención de algún exalcalde de oposición, para pegarle políticamente, sobre todo al panel PRD. Sí, sería lamentable y sería irresponsable que se utilice el sistema de fiscalización con fines políticos y fines electorales. Esperamos que la presunción de los partidos de oposición sea infundada y que en realidad se esté trabajando y que eso sea en términos posibles, ¿no? Pero sí sería muy grave que se esperara todo para el año que viene con fines electorales. Sí, nosotros todos esperamos que se hagan las autorías, que se terminen, que se realicen de manera adecuada y que no se politicen. Sí, porque la rendición de cuenta mismo no está muy acreditada en el país y tampoco en el Estado de México. Lamentablemente no hemos visto que se sancione casi a nadie, muy pocos, han sido casi casi históricos los casos en los que se ha castigado exalcaldes, ex tesoreros por algunas situaciones de malversación de recursos. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, los dejamos con Giovanna Espinosa y seguimos por Internet. Pues mire cómo cambió el panorama después de que las elecciones de Sinaloa, Puebla y Oaxaca terminaron con un triunfo de opositores y aliancistas. Se preveía que aquí también se repitiera tanto la alianza con candidato común, como también el resultado, ¿no? Y de buena primera, todo se le descompone a la oposición y todo se recompone para el PRI, fortalece mucho la posición del que vaya a ser candidato a gobernador. Pero bueno, a primera, ¿no? Así es, primero se modifica la ley, como ya vimos, y después vienen los problemas, sobre todo del PRD. Me parece que en Acción Nacional hay una mayor aceptación a la posibilidad de que se concreta una alianza. E incluso conocemos que el pan, de alguna manera, pues es más ordenado. Pero en el interior del PRD la verdad es que sí se ha generado un caos. El pasado consejo político, donde estuvieron a un voto de definir si aceptaban la alianza con el pan, finalmente terminó con datos de bronca. Eso es lo lamentable de la izquierda y lo que... La izquierda siempre tiene una historia de que se fundó cuando ven el Partido Comunista Mexicano en 1919, casi hace un siglo, siempre de división, de discrepancia, de incluso expulsiones y también inmigración de militantes, ¿no? Lo que la diferencia con antes es que era por cuestiones ideológicas, era por cuestiones de posiciones frente a determinados temas, generalmente temas internacionales, pero también temas nacionales. Es decir, incluso por la vía, había discrepancia sobre la vía que había que tomar para conquistar el poder. Se toma la vía armada, se toma la vía electoral, o también estás con la Unión Soviética, estás con China, eran ese tipo de cosas, ¿no? Pero mucho ha pasado en el asignamiento y ahora son por los espacios de poder, por el dinero, por todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que es muy lamentable en este caso. La izquierda habla de llevar un candidato propio solo con el PRD y el PT, la verdad es que parece risible, parece ridículo incluso que la izquierda pretenda ir sola, o que el PT quiera un solo candidato, que el PT y Convergencia quiera un solo candidato, con el apoyo de López Obrador, por supuesto, porque sin él no sobrevivirían. Evidentemente que ellos estarían apostando, pues, a tener un mayor número de votos de los que obtendrían solos, ya con la figura de López Obrador tendrían los votos suficientes para mantener el registro, tendrían más prerrogativas, evidentemente, y esto sin duda, pues, le significa un beneficio económico fuerte. Sí, yo veo mucha miopía en el caso de los del PRD, porque la lucha electoral es para conquistar el poder, para a partir del poder aplicar los principios ideológicos, los programas de acción que tiene cada partido, pero si sabes que no vas a ganar, yo no sé a qué le tiran. Y la verdad, porque, bueno, ellos saben que su enemigo, en realidad, no debería estar adentro, no lo está, al interior del partido, sino afuera. Se está acusando a la actual dirigencia estatal de venderse, pero la verdad es que la imagen de vendidos, pues, no le queda a Luis Sánchez, más bien le quedaría a aquellos que se están oponiendo, sin ningún argumento válido, a sabiendas de cómo fueron pulverizados en las elecciones también del año pasado. El PRD se quedó sin un solo bastión, no tienen en realidad nada. Si cuando lo tenían, tenían pocas posibilidades, ahorita la realidad en la que están es mucho menor. Parece que el PRD, como si se hubiera deliberadamente constituido para que se peleara a la izquierda adentro, ¿no?, para que no se peleen, y como si no tuviera adversario afuera, pues, están unos pleitos terribles, realmente, más enconados que con los propios adversarios, ¿no? Sí, pareciera que el PRD está acabando su propia tumba aquí, porque evidentemente los que están, pero bueno, deseosos de ver que se dividan y de que les dejen a López Obrador también, son Convergencia y el PT, porque evidentemente que a ellos les reditúa bastante política y económicamente. Sí, ¿no?, siempre López Obrador será un líder cuestionado y como quiera, incluso equivocado, yo soy de los convencidos de que está haciendo mucho daño a la izquierda, que está dividiendo todo, pero es un líder que tiene muchos votos, muchos seguidores, y, consecuentemente, el partido pequeño que se le cuelgue, y si nombran a un candidato de un partido pequeño, ese candidato va a crecer mucho en comparación con lo que crecería por su lado, ¿no? Sí, la verdad es que no se le puede pedir a López Obrador que apoye la alianza, porque sabemos que él está en contra, porque ha acusado a Acción Nacional de ser quien le robó la presidencia de la República, pero sí me parece que podría adoptar una actitud más moderada, quizá como sucedió en Oaxaca, que simplemente se mantiene al margen, no apoya al candidato, pero tampoco lo desprestigia. Ya vimos el daño que generó en Veracruz también, al irse duro contra el candidato del PAN, me parece que él también ahí tiene un gran peso, y pues hemos visto, finalmente las elecciones del año pasado también, él generó un rompimiento muy fuerte en su propio partido, y él también ayudó a quitarle votos. Sí, claro, mucho, mucho, ¿no? Yo creo que... Lo dañó mucho. ¿Quién sabe qué le pasó? Seguramente no se pudo asimilar su derrota, que él siente que se le robaron la victoria, y quedó muy resentido, muy agraviado, y desde luego todo lo que huela a Felipe Calderón, porque después de todo en el fondo de esto está la cuestión de que el PAN es el partido de Felipe Calderón, de presidente Calderón, ¿no? Entonces, pero yo creo que con puro rencor y con resentimiento, a la larga no lo va a conducir a nada bueno. Y además después de las experiencias exitosas que se tuvieron tanto en Guajara, acá en Puebla, en varios estados, donde por fin se logró terminar con una hegemonía del PRI, me parece que los cambios son sanos, sería incluso sano quizás hasta para el PRI, para que genere ahí una renovación, que pudieran tener una mayor competencia, el hecho de que vayan distintos, más de dos candidatos fuertes, ya va a pulverizar ahí la votación. Yo creo que en el caso de la oposición, el PAN y el PRD sí están obligados por razones de sobrevivencia a aliarse, aun cuando estén en coalición, ya no existe la candidatura común, por separado nos van a aplastar, es decir, también dudo que ganaran coaligados, así en las condiciones que quedó la ley, pero de todos modos, coaligados pueden obtener mejor votación y mantener presencia. Sí, evidentemente, eso les tendría que ayudar a ellos a hacer alianzas, además se han unido en algunos municipios, no es algo que sea inédito, no es algo que jamás se haya hecho, no es algo prohibido, no debe ser un tema tabú, al contrario, ellos tienen que analizar, me parece que son muy realistas, sobre todo el PAN, las dirigencias también del PRD, en el hecho de señalar que solos no pueden, ya lo dijo también el dirigente estatal, en las elecciones pasadas a la gobernadora, le dieron todo a López Obrador, le permitieron que impusiera una candidata, que ahora quiere volver a imponer, y finalmente no resultó, entonces es evidente que tampoco va a funcionar ahora, y menos con una izquierda tan debilitada. Yo creo que también tiene una lectura muy equivocada, a lo que es la correlación de fuerzas interpartidistas en el Estado de México, porque sigue pensando y sosteniendo, que si se alía el PRD, el PAN, digo, Convergencia y PT, que van a ganar la gubernatura, es claro que eso no lo va a ganar. Evidentemente que no, además ya vimos que hay gente al interior, sobre todo de Convergencia, que ni siquiera va a trabajar para Convergencia, que lo va a decir de palabra, pero que por fuera va a trabajar para el oficial, y para el PRI, porque los hemos visto como aliados del PRI, así que no lo pueden negar. Así es. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, es una situación difícil, cada vez el panorama es más difícil, para esta posible alianza opositora, que evidentemente, a quien más beneficia, pues es al PRI, y al gobierno del Estado. Sí, de luego, muy favorable ahora para el PRI. Sí, un mejor panorama para ellos, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya falta muy poco, para que los partidos definan, si hay o no alianza opositora, y en qué términos se podría llevar a cabo. Vamos, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, nosotros queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes.